La segunda parada de nuestro viaje fue State College, ubicada en el estado de Pennsylvania también y es el lugar de la Universidad de Penn State, un pueblo fundado a mediados del siglo XIX para proporcionar vivienda y recursos para la universidad. Hoy en día State College es uno de los destinos más famosos de Pennsylvania y pude entender por qué. Y es que no seleccionamos a State College por casualidad. Fuimos a ver las eliminatorias del equipo de lucha que estará representando a los Estados Unidos en estas Olimpiadas de 2024 en París. Súper interesante que dejan incluso hasta cosas de comer. Libros. Libros. Vamos a ver. Wow. Libros. 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 Dora la exploradora con Diego En este caso, el Airbnb que encontramos Para quedarnos en State College La mayor diferencia era que No tenía vistas hermosas En sí, era más bien un sótano Dentro de una casa Pero la decoración La decoración estaba espectacular Y es que se ve Que son diseñadores los que han Decorado el lugar Porque han cuidado cada detalle Incluso este Welcome Lilian Me dejó como sin palabras Porque la verdad no me esperé Y es increíble los pequeños detalles La diferencia que pueden hacer Porque sin duda Es un lugar que recomendaría 100% Y eso sería mi tip si estás viajando con un carro En nuestro caso era rentado Pero vale la pena caminar un poquito Si te puedes ahorrar un dinero Tengo que decir que me da bastante vergüenza Estar grabando en público Haciéndome yo la influencer con el teléfono en la mano Pero quería dejarles documentados algunos detalles De lo que estuve viendo Y bueno, tengo que quitarme la pena en algún momento Como les comenté al inicio del video State College fue seleccionado como sede Para las eliminatorias del equipo de lucha Que va a representar a los Estados Unidos En estas Olimpiadas de 2024 en París El evento tuvo lugar el viernes 19 y sábado 20 de abril Y la verdad para mí fue bastante interesante He de reconocer que fui ahí Solamente porque mi novio quería Porque le hacía demasiada ilusión Estar en un evento de este tipo Porque fue el deporte que practicó Durante toda su niñez, adolescencia y juventud Como curiosidad sobre este deporte Quería comentarles que Si un deportista decide retirarse de la lucha Decide no practicarla más Lo hace quitándose sus zapatillas Y dejándolas en el colchón Y la verdad fue bien emocionante para mí Vivir este momento histórico Donde vimos a Jaden Cox De 29 años Dos veces campeón del mundo Dejar sus zapatillas y retirarse Y como siempre Corriendo porque vamos tarde Para el evento que ya empezó Hace 40 minutos ¿Qué tú crees? Estamos tarde Estamos tarde El evento estuvo dividido en cuatro sesiones El viernes una en la mañana Y una en la tarde Y el sábado una en la mañana Y por la tarde Fue la final La verdad es que no estuve grabando mucho contenido El primer día Porque quise disfrutar el evento Y disfrutar un poquito de la ciudad Estuvimos yendo a comer algo Luego que terminó la segunda sesión Y por acá les estoy dejando imágenes De recorrido que hicimos Cuando terminó la primera sesión Del segundo día Que teníamos demasiada hambre Y andábamos buscando Dónde comer Dónde alimentarnos Porque además del evento de la lucha Estaban sucediendo un montón de graduaciones Entonces la ciudad estaba como demasiado movida Los lugares estaban algunos hasta cerrados Incluso con fiestas solamente Para los graduados y familiares La verdad era bien bonito Ver el ambiente de la ciudad Yo recomiendo en lo personal Si tienes tiempo Si vas a algún evento a la ciudad Y deseas conocer Camina el campus El campus es extraordinariamente bello El campus está hermoso Y las vibras de aquí Totalmente universitarias Montones de personas en la calle Sobre todo estudiantes universitarios Y aquí hay un momento para Los fans de wrestling De la lucha Y nos creemos nosotros Que somos fanáticos Y miren esta línea De espera para el tren Increíble Más en las horas frente Más eventos Para los fans Increíble Y más aquí Y ni siquiera Casi No hay ¿Dónde?! lleno o si no incluso cerrado por los eventos de celebraciones la verdad nosotros nos consideramos foodies porque disfrutamos mucho la comida y nos encanta descubrir nuevos sabores o nuevas cocinas en este caso estuvimos disfrutando de una asiática y nos encantó, la verdad la comida estaba exquisita y el lugar la verdad no tenía la mejor decoración o la mejor presentación pero la comida estaba muy buena y lo que más me impresionó la verdad fue el precio de la comida, acá les estar enseñando el recibo y fue algo que me impactó porque pedimos un entrante dos platos y los precios estaban demasiado bien luego de disfrutar ese delicioso almuerzo y por supuesto mi postre decidimos aprovechar las dos horas que teníamos antes de que comenzara la final del evento y decidimos ir caminando hasta la casa, fue un viaje de 20 minutos, la verdad lo disfrutamos mucho porque nos ayudó uno a bajar la comidita y dos a conocer un poco más de esta parte de la ciudad ya un poco alejado de lo que es el campus esta es la zona más residencial y la verdad algo que me impresionó muchísimo fue ver las hermandades pero verlas así en la realidad ver las casas con todos sus carteles y sus fiestas y quien haya visto las películas americanas de jóvenes sabe de lo que estoy hablando realmente me ha sorprendido muchísimo las vivas de la ciudad puro estudiante universitario como en las películas gringas y fiestas y fiestas y fiestas y fiestas en todas las hermandades otra cosa es que yo tengo frío hace frío bueno frío para nosotros y ellos están aquí como en la playa puro verano otro más aquí el otro por allá y otro acá no puedo hacer nada y llegó el momento más esperado la final del evento donde se estaba decidiendo quienes iban a conformar el equipo USA de lucha que competirá en las olimpiadas 2024 y sin duda alguna una de las cosas que más me impresionó de poder asistir a este evento fue poder vivir y presenciar con mis propios ojos como acá se vive en el deporte el domingo madrugamos demasiado temprano no sé quizás fue la emoción del próximo destino que estarán viendo en próximos videos pero la verdad se sintió bien bonito ver el amanecer en la carretera no sé no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Antes de continuar el paseo no les va a tomar más de hora y media todo el proceso y la verdad es una aventura y por qué no. Y solo quería darles las gracias por acompañarme una vez más en este vlog, en esta aventura. Espero les haya gustado un poquito de lo que conocieron de State College en Pennsylvania. También quería decirles que estaré intentando subir cada lunes un video diferente. Vamos a tratar de lograr la dinámica de subir un video los lunes y un video los jueves. Quizás de temas un poco diferentes pero que igual disfruto mucho hacer. Muchas gracias por seguirme en el canal. Muchas gracias por todo su apoyo. Somos una pequeña comunidad pero está creciendo. Y yo me siento muy feliz y agradecida por tenerlos a todos ustedes aquí y por poder contarles un poquito de mi vida y de las cosas que yo disfruto. Suscríbanse, den like, comenten, compartan que todo es gratis y me ayudan un montón. Nos vemos en el próximo video. Bye.